En un segundo partido de 10 minutos, los dos equipos finalistas definieron el título de este campeonato que se desarrolló durante varios meses en la polideportiva de este sector de la ciudad. Se desarrolló un excelente partido donde jugaba un equipo experimentado contra un equipo novato contento como organizador porque un juego que se desarrolló abierto donde los novatos no le tuvieron miedo a los experimentados y los experimentados pues hacer lo suyo a sacar su partido de tal manera que el juego quedó 7-7 en el tiempo reglamentario. En el proceso de eliminación dos grupos de A6, cada uno clasificado en su respectivo grupo luego se fueron a una ronda de eliminación directa donde también obtuvieron el tiquete para la tercera ronda que era un pentagonal donde los cuatro mejores equipos quedaban clasificados para la semifinal llegaron ambos equipos a la semifinal, obtuvieron sus triunfos y de cual manera se encontraron en la gran final el equipo de Sergio FSC versus Castelmedica. El organizador del torneo destacó además el camino que tuvieron los dos finalistas y el desarrollo general de la competencia. El campeonato tuvo un gran desarrollo tanto en lo deportivo como en lo disciplinario. Quiero felicitar a los dos equipos que tuvieron la oportunidad de participar en este torneo por su nivel de comportamiento excelente en la parte disciplinaria y también en la parte deportiva es un buen aspecto porque hubo equipos donde presentaron juventud, caras nuevas, caras al presente del microfútbol de Barranca Bermeja. Desde ya se piensa en la organización de la 19ª versión de este certamen que busca dar espacios a los talentos de la ciudad en el microfútbol. Y sí, ya son del 18º torneo que tengo la oportunidad de realizar y vale la oportunidad para decir a los equipos que participaron y los que quedaron pendientes que se encuentran abiertas las inscripciones a partir del 1º de mayo para la 19ª versión en el mismo escenario. El campeonato organizado por el profesor Leonardo Gil ya es una tradición en este sector de la ciudad y espera el acompañamiento de los amantes de este deporte en la próxima versión a iniciar.